En Punta Arenas se han tomado 833 postnatales con esta nueva ley que favorece a todas las mujeres. A la actual postnatal de 12 semanas se le han adicionado 12 semanas más hasta alcanzar las 24 semanas íntegras, señaló la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, María Teresa Castañón. Hoy estamos celebrando el cumpleaños del postnatal, que era una necesidad sentida por las mujeres de nuestro país y mencionarle que estábamos anunciándole a las mujeres temporeras por obra y faena de que justamente el primero de enero empieza a regir también el postnatal para ellas, que era un sector que estaba afuera y se incorpora ahora el primero de enero. Los beneficios son el postnatal parental, son 6 meses, ya no son 3, se puede compartir con el padre y a las mujeres obviamente es un tremendo beneficio porque lo que nosotros buscamos como gobierno es el tema familiar, uno de los ejes es la familia, y que el padre pueda tener mayor apego con su hijo durante la crianza o entre los primeros días de vida. Y lo otro es que favorece mucho, mucho el tema de la lactancia materna porque ya las mujeres pueden dar cierto pecho hasta los 6 meses y no como antes que era 3 meses tenías que cortar, tenías que ir a trabajar, volvías, sacabas leche, le ibas a dejar y la verdad es que era bastante, bastante agotador. Y sobre todo, bueno, 6 meses el niño ya está más grande y tú puedes trabajar más tranquila. El beneficio del postnatal también beneficia a los padres, si decides tomar 12 semanas completas puedes traspasar un máximo de 6 semanas al padre y si decides tomar 18 semanas de media jornada se puede traspasar al padre un máximo de 12 semanas en media jornada, destacó la gobernadora de Magallanes, Gloria Virisi. Este es un año, el mes en que un año estamos cumpliendo con el postnatal y qué tremendo paso que dio este gobierno para la mujer chilena. Después de 40 años de compromisos y de promesas, este gobierno ha cumplido y tenemos un postnatal de 6 meses que es tan importante para el niño, para la familia, en especial para el apego que debe existir entre la madre y el hijo y entre la madre y el padre también. No olvidemos que este es un postnatal que puede entregarse en una parte al padre para que se haga responsable y cuide de sus hijos. Si traspasan las semanas al padre o si toman las 18 semanas en jornada completa se deben hacer antes que el bebé cumpla 54 días de nacido o más tardar 5 días antes de que empiece el postnatal. Gracias por ver el video.